Como parte del plan operativo que se establece en el Memorándum de Entendimiento firmado por la CONAFOR y el Canadian Interagency Forest Fire Center, el gobierno de Jalisco envió a Canadá un segundo grupo de combatientes capacitados en incendios forestales. Este convenio fue suscrito el 14 de enero de 2016 y el personal seleccionado realizó un proceso de inducción y supervisión de su entrenamiento. Asimismo, Jalisco comenzó a trabajar este tipo de herramientas luego de la firma de un convenio con la provincia de Alberta en Canadá en 2005. Desde ese año a la fecha han capacitado con el curso internacional para bomberos forestales tipo 1 a un total de 423 personas. Con información de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.